Este día se restableció el servicio en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así que ofrece el servicio en su totalidad desde Indios Verdes hasta Universidad, después de la verificación de diferentes sistemas de operación y las condiciones de seguridad. Renudan el servicio en las estaciones que hasta ayer se encontraban cerradas, como es la Raza, Potrero, Deportivo, 18 de Marzo y la Terminal de Indios Verdes. Sin embargo, continúa también un operativo por parte de unidades de la RTP, que estarán prestando todavía el servicio para cualquier situación. También el operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarán tratando de agilizar la circulación en todo este perímetro y en todas las estaciones que, reitero, hasta ayer se encontraban cerradas. Y que se espera que conforme transcurran las horas, el servicio se normalice en su totalidad. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.